Y aún la Gobernación de Arauca no ha entregado los terrenos donde se construirá la nueva cárcel en el departamento de Arauca. Por el momento solo se conoce que los terrenos quedan aledaños a la Universidad Nacional en el municipio capital. El Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca sigue a la espera de los terrenos por parte de la Gobernación de Arauca para la construcción de la nueva cárcel para esta región del país. Aún se sigue presentando hacinamientos en este centro de reclusión. Bueno, pues eso al parecer según conversaciones que tuve con el Secretario de Gobierno, el licenciado Carlos Pinilla, me dice que está en manos ya de la Unidad de Servicios Penitenciarios que es la USPEC para que vengan a verificar el lote que estamos hablando desde el principio de año que se iba a entregar en donación por parte de la Gobernación para la construcción de la nueva cárcel. Estoy en espera del documento donde están proponiendo este lote que queda en cercanías o al lado de la Universidad Nacional para también desde la parte de nosotros, la parte INPEC, ir a gestionar y presionar para que estas entidades vengan y verifiquen si es posible la construcción de la nueva cárcel allí y que podamos avanzar en esta propuesta. El director de la cárcel de Arauca, Paul Bernal, aseguró que la posición del Gobierno Nacional es que las entidades territoriales deben de responder por los sindicados. Pues como ustedes saben, la nueva posición del Gobierno Nacional es que las entidades territoriales, en este caso del departamento como la Gobernación y las siete alcaldías ya deban entrar a responder por los sindicados en el departamento de Arauca. Entonces yo creo que el aporte y que nos pongamos todos a trabajar en firme para la construcción de esta nueva cárcel y que todos los alcaldes y el gobernador entremos a solucionar este problema de hacinamiento que, como les dije, a corto plazo y en este momento no hay ninguna solución. El funcionario del INPEC en el departamento de Arauca dijo que la Ministra de Justicia se reunirá con los nuevos mandatarios. Sí, claro, por eso le digo, el Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra de Justicia, tuvo una reunión o digo que la iba a sostener con los nuevos gobernadores para plantearles esta solución al problema de hacinamiento, que es que ellos aporten verdaderamente a la situación de los sindicados, que en este caso pues nosotros en la cárcel de Arauca contamos con más del 60% de los sindicados, cosa que es responsabilidad de los entes territoriales. Nosotros como INPEC pues tenemos la responsabilidad total es de los condenados, que en este caso obviamente es mucho menor, que estamos hablando más o menos del 40%. Entonces yo creo que si el lote se hace realidad pues entraríamos todos a trabajar en pro de esta solución que verdaderamente si no se da, es imposible que solucionemos el hacinamiento en el municipio de Arauca. Los terrenos que donará la Gobernación de Arauca están cerca de la Universidad Nacional. Sí, al parecer la propuesta que me dice el secretario es un lote de terreno de aproximadamente 10 hectáreas en los alrededor o al lado de la Universidad Nacional vía la vía TAME. Por el momento solo sigue el proyecto de la construcción de la nueva cárcel para el departamento de Arauca.